Bueno chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy estamos en París porque hemos venido con Nike España. Daré muchísimas gracias a Nike Football. Como veis, estamos en un espacio muy especial donde vamos a grabar y a probar las nuevas botas de Cristiano Arroaldo. Mercurial Superfly 5. No nos la vamos a poder quedar, pero la vamos a probar. Vais a ver un montón de cosas, ejercicios, tiros, un partido con gente muy interesante. Así que espero que os guste el vídeo, que lo prometéis a like y nos vemos. ¡Nel! 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 ¿Qué se siente trabajar con Cristiano? Es un lujo extraordinario. Fundamentalmente porque es un atleta de alto rendimiento. Entrena todos los días, dos o tres veces por día. Tiene altas expectativas y las mismas expectativas que tiene con Sinim las tiene con nosotros. Él nunca se pondría algo que realmente no le sienta bien o no siente que es un gran producto. Así que obviamente poder trabajar con alguien tan inspirador como Cristiano es un privilegio. ¡Nel! 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 ¡Suscríbete al canal!